En Durotrack, marca oficial de Agrofácil Perú, les queremos presentar la nueva moto fumigadora con un tanque de 30 litros. Esta máquina es la más comercial del mercado ya que cuenta con un potente motor de 4 tiempos, de 1.6 caballos de fuerza y con una cilindrada de 35 cm3. Es ideal para los agricultores o aficionados al mundo del agro. Entre sus accesorios incluyen estos tres tipos de varilla que sirven para los diferentes tipos de fumigación. ¿Y dónde lo puedes conseguir? Aquí en Agrofácil Perú.